¡Hola, hola bandita! Yo soy Eliouni y les doy la bienvenida a un vídeo más a este canal. Oigan, el panita suito me dio el gran honor, me invitó más bien a hacer esta mega, mega apertura de reliquias. Si lo están viendo, o sea, si lo pueden ver, ni siquiera tengo palabras para describir esto. Les juro, les juro que yo no tendría la fuerza de voluntad suficiente como para guardar suficientes reliquias. Creo que hasta el momento me sorprende bastante la apertura más grande que he visto. Entonces, bueno, está brutal, está increíble. Entonces, ya se la saben, la dinámica de estos vídeos es básicamente eso. Voy a estar abriendo las reliquias que estos jugadores guardaron. En este caso, mi compa suito tiene una colección inmensa de reliquias. Pero, estando, ya saben que soy bien chismoso, estando curioseando aquí entre su colección, me di cuenta de que su colección ya está bastante increíble también. O sea, tiene variantes que yo no tengo, tiene muchísimos shinies. O bueno, miren esa caos interior que hermosa se ve, esa guerra lunar. No, o sea, el hueón tiene mucha suerte, tiene una colección también bastante grande. Entonces, como que aumentar su colección es relativamente fácil o difícil como lo quieran ver, porque tiene prácticamente todo. Vamos a estar también nombrando la lista de deseos que él tiene para ver si logramos completarla o más o menos cuánto avanzamos. Pero es que la colección de él es increíble. O sea, un saludo y una felicitación. Pero, o sea, de pie a mi compa suito, porque en serio, esta colección es increíble. Y me da un poco de miedo no cumplir las expectativas que ya tienes en esta cuenta. Pero esperemos aportar algo de tu buena suerte. Que tu buena suerte se haya quedado en tu propia cuenta, oro. Entonces, vamos a estar leyendo rápidamente su lista de deseos, ya se la saben. Que serían, ok. Ok, Annie, luz rosa, poderío oscuro, altar ego, la doble de diamante, megasonic y dream band, uno de oro y uno de diamante. Ambas black dahlias de oro, que en este caso serían despellejadora y huésped impía. Y por último, a Robo Fortune acelerada y la más difícil de este caso, que va a ser la parasol explosiva. O bombshell, como la conozcan. Entonces, sí, básicamente eso. Hasta el momento, estando revisando, tiene 203. O sea, literal, le faltan 30 variantes nada más para completar la colección literalmente completa. Excluyendo, obviamente, las exclusivas de streams y todo eso. Pero en general, la colección está increíble. Ya no le falta nada. Creo que igual, la mía está como en este rango y yo sí me dedico a abrir aperturas. O sea, yo no tengo... Es que miren esto, yo no tengo la fuerza de voluntad suficiente. Miren esto, creo que... Y creo que es trabajo de un año esto, eh. Es trabajo de un año esto. O sea, la verdad estoy muy sorprendido. Voy a admitir que no es la primera vez que entro a la cuenta, porque he intentado grabar este video varias veces. Y cada que entro me sorprendo. O sea, me emociona muchísimo porque digo, este gogón juega solamente para sus reliquias. Y, obviamente, es algo que a mí me encanta. Miren, es que... Ni siquiera sabría por dónde empezar. Vamos a empezar por las reliquias primas, obviamente. Pero miren esto. 88, 98... 108 de plata. Miren estas de oro. 17 de diamante. No, o sea, esta apertura... Ay, ni siquiera... Ni siquiera encuentro... Les juro que a veces encuentro... Ni siquiera encuentro como palabras adecuadas para describir lo emocionado que estoy. Pero, ok. Estoy también muchísimo, muy nervioso porque ya saben que mi suerte no es la mejor. Entonces, ya. Vamos a alzar las manos. Enviéndome su fuerza. Y antes de empezar les quería comentar también en lo que encuentro las reliquias primas. Creo que ya me las salté. Que algunas personitas, algunos jugadores me han estado buscando también para que haga sus propias aperturas. La verdad, yo no tenía planeado hacer eso. O sea, no tenía como planeado que esto fuera una sección. Simplemente surgió como abriendo la colección de un amigo, de un compa que me buscó y tal. Pero no pensaba como tal que fuera una sección de base. Entonces, igual aquí ocupo ayuda de ustedes. ¿Qué es lo que opinan de este tipo de videos? Veo que a ustedes les entretiene mucho. Pero no sé si quieran que siga con esta sección. Porque honestamente a mí me emociona. Pero no es como que quiera traerlo de base. Pero al final de cuentas, ustedes decidan. Si ustedes quieren este tipo de videos. Pues yo con gusto puedo aceptar como todas las solicitudes que estoy recibiendo. Y si no, pues tengo planeadas ya algunas. Tengo ya agendadas algunas. Pero vamos a ir disminuyendo el ritmo. Pero ya, 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 ya. Suficiente hacer la emoción. Vamos a empezar con las reliquias primas. Y vamos a ir tachando obviamente cada que consigamos alguna de su colección. Empezamos de 10 en 10. Que son unos bronces bastante decentes. Dos platas, ok. Bastante bueno. Uy, esa umbrela me gusta mucho. Ok, primer oro. Segundo oro. Creo que esto pinta bastante bien. Y en la cuenta siento que me está sonriendo. De vuelta. Ok. Bajar un poquito el volumen. Ok. Ops. Ops. Estoy, no estoy en mi set de siempre. Entonces si me escuchan un poquito raro. Es porque mi micrófono estaba fallando. Entonces probablemente es eso. Ok. Squill y Ventisca Spectral. Bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Vamos con otras 10. Hemos sacado más oros de los usuales para este punto. Porque normalmente no solo sacar muchos oros. Así que probablemente esta cuenta esté bendecida. Y justamente un Shiny. Ya ven, esta cuenta está muy buena. Suito que hiciste. Hiciste pacto con Heidel Variable. Confiésate. Confiésate. Ok. Me gusta, me gusta. Yo no tengo esta suerte en mi cuenta. Ok. Doble Parasol. Bueno, Marie. Me gusta mucho ver a las Marys. Ok. Oro. Nuevamente un oro. Ok. Si, comandante. Estas tiradas están bastante buenas. Están bastante, bastante buenas. Ok. Les juro y ustedes son testigos de que esto no me pasa en mi cuenta. Esto simplemente es algo que es nuevo para mí. Casi, casi. ¿What? Prácticamente está habiendo un oro por tirada. Está habiendo un oro por tirada. Y eso que no tenemos el asegurado. Porque estas son reliquias sueltas. No están en bundle. Entonces el último no es asegurado. Simplemente es cuestión de suerte. Y cada tirada está saliendo bastante bien. Para hacer reliquias sueltas, la verdad. No. Qué bonita. Es un hombrela ilusionista. La misma que me salió la vez pasada. Güey. Primer diamante. Primer diamante de la cuenta. O sea, de esta tirada. Muy buena, muy buena, muy buena. Uy. Siento que este va a tener muchísima suerte. Va a estar muy buena la suerte en este video. Les digo. Les digo. Simplemente hablo y... Es cuestión de buena suerte. Una Bomberman. Doble oro. Por tirada. Oigan. Suito. Escúchame. ¿Con quién hiciste pacto? Pásame el contacto. Porque necesito... Necesito de lo mismo. No. Ok. Ok, ok, ok. Bastante bueno. Y... Además el panita tiene bastante espacio libre. Entonces... Vamos a ver hasta cuándo se llena esto. Ok. Queda bastante esto todavía. Mucho bronce. Mucho bronce. Ya como que solo dio otro shiny, ¿no? Como que solo dio otro shiny. Otro diamantito. Se llenó allí la reliquia de oro. Ok. Y ya. Dio. Suficiente. Pero fue bastante. Fue bastante. Entonces vamos a ir a colección. Me voy a vender algunas cositas. Y... Estoy de vuelta. De hecho fue bastante rápido. Y le quedan todavía como 300 slots de personaje. Entonces no... No hay prisa. Le quedan como 200 igual puestos de movimiento. Entonces todo bien. Bronce, bronce. Doble plata. Bastante bueno. Las reliquias de abajo se siguen llenando. Lo cual está increíble. Tengas o no tengas suerte. Porque al menos son asegurados. Así que eso está perfecto. Ok. La mejora ni de plata. Una Robo Ford. ¿Qué son estas tiradas? ¿Qué son estas tiradas? Les juro que yo a veces guardo reliquias sueltas. Y no obtengo estos resultados. Uy. Creo que le di para atrás. 3.58. Bueno. Apenas vamos ni a la mitad de todo esto. Ni a... No. No vamos ni a la mitad de todo esto. Ok. Se llenó la plata. Me gusta ver a las maris de vez en cuando. Uy. Uy. Muy buen oro. Muy buen oro. ¿Otro oro? What the fuck? Oigan. ¿Qué es esto? No. Ustedes son conscientes y son testigos de que yo normalmente no tengo esta suerte. Esto es algo que a mí no me pasa. Subito, ¿me puedo quedar con tu cuenta? ¿Puedo entrar de vez en cuando a tu cuenta a jugar? Dime que sí, porfa. Ok. Este sí estuvo meh. Estuvo meh. Decente. Puro bronce. Ya va siendo hora de otro shiny. Antes de acabar esto tiene que salir sí o sí otro shiny. Por Dios. Subito, por Dios. A ver. ¿What? 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 ¡Triple! Esto fue un triple en una tirada de reliquias sueltas. ¿Es una Death Wish? Creo que ya la tenía. Creo que sí la tenía en su lista. No, en su lista no de deseos. ¿En su colección terminada? Sí, porque no estaba en su lista de deseos. Wey. Una cerebro de hielo. Que siempre los ahorros son bienvenidos para esa reliquia de amante. Y una de cabellos dorados. Esto fue un triple. Siempre que llevo triple me acuerdo de aquel video del niñito. ¿Qué? ¿What? ¿Están viendo esto? ¿Están viendo esto? Subito. ¿Qué clase de brujería es esta? Esto no se siente correcto. Se siente como estar haciendo trampa. Se los juro. Ok, un oro. Oro de prize fight. Ok. Mez, decente. Sirve. Ok. Otro oro. Y son reliquias sueltas. Aquí no tenemos asegurados. Eso me sorprende muchísimo. Les juro. Porque aquí no hay asegurados. Aquí es mera suerte. Plata. Plata, plata. Hemos tenido muy pocas tiradas de puro bronce. Como esta. Ah, no. Aquí sí hubo dos platas. Ok. Vamos. Esto es rapidísimo. Ya saben. Que hagan 198 todavía. O 200 prácticamente. Un oro. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo de esto? No puede ser. Esto está muy raro. Se siente muy raro tener suerte por un día. Se siente muy raro esto, chicos. No lo sé. No sé si esto es normal. Igual para algunos de ustedes esto es completamente normal. Porque simplemente soy yo el que está salado. Porque, por ejemplo, mi compa Sam creo que cada 15 días se saca como tres shinies. Y yo al mes me saco si acaso uno. Y es muchísimo. Es muchísimo decir eso. Miren. Aquí hubo un oro y hubo dos platas. Tres platas. Cuatro platas fueron aquí. ¿Ven? ¿Ven? Este tipo de suerte no es mía. ¿Qué? No. No puede ser esto. Les juro que mi emoción se está convirtiendo en preocupación. Porque no me esperaba esto. No, no me esperaba esto, chicos. Me estoy sintiendo muy extraño. Sintiendo muy extraño. Suito, véndeme tu cuenta. Ok. Una caballito oscuro. Ok. Bastante bueno. Dale duro caballito oscuro. Perfecto. Tres diez. ¿Qué? Ok, ok. Una coletas. Una coletas fantasma. Ok. Aquí recién, recién se acabó de llenar la colección, pero de luchadores. Y aquí es probablemente donde sí me vaya a tardar un poco más de tiempo. Bueno, igual ustedes lo van a ver en un segundo. Pero bueno, voy a hacer un pequeño corte y regreso. Por cierto, me han preguntado también qué hago normalmente durante estos cortes. Y la verdad es que cada persona tiene como... Me da indicaciones distintas de qué hacer con colecciones. Willy, por ejemplo, me dijo que evolucionara a todas sus variantes. Y en este caso, su hito lo que quiere es prestigio. Entonces, es así como lo estoy haciendo. Y ya. Solamente quería hacer como esa pequeña aclaración porque luego no entienden muy bien la cuestión de los cortes. Pero es eso, ampliar esta colección a base ya sea de evoluciones o de prestigio. Normalmente se trata de cuidar la colección del jugador y no desperdiciar recursos. Entonces, en este caso voy a estar poniendo prestigios y ya regreso con ustedes. Ok, me tardé bastante, bastante subiendo todos esos prestigios, pero ya estamos. Ok, ok. Tenemos 138 todavía. Y 8 bundles sueltos. Entonces, vamos. 2 de plata. Ok, 2, 3. 3 de plata. Por tirada están saliendo bastante bien, eh. Un plata, un oro. Aunque sea de oro de Price Fight, sigue ayudando bastante todavía. Ok, una Gamora. Que es de mis anis favoritas de toda la vida. Un avío en tu cara, Crimson. Hasta en aperturas de otras personas lo podemos ver. No me manda mensajes. Chinga tu madre. Ok. Buena, buena, buena. Vamos. Ok. Segundo Shiny. Una Black Dahlia. Pistolera de oro. Me hubiera gustado que fuera de tier superior, pero bastante bueno. Los Shinies siempre son bien recibidos. Les digo que aquí hay bastante suerte, eh. Un plata, dos platas. Por tirada bastante bien. Un plata. Empezamos con una Templo. Con una Tirana del Templo. Una Bad Miss Frosty. Ok. Seguimos. Segunda Bad Miss Frosty. Una Rockera Estelar. Una Medusita. Vamos bien, vamos bien. Pero ocupamos que salga algo mejor en estas reliquias antes de que se acabe. Ah, ya tuvimos el Shiny que habíamos dicho. Ocupamos algo como un diamante más. Ok. Vamos varios diamantes para el tiempo que llevamos. Así que, ok. Un diamante pegado a una heroína del tiempo. Dios no es el mejor diamante, pero se agradecen. Últimas ocho de este pool. Y listo. Ahora, podríamos pensar que ya vamos a pasar, pero no. Ahora sí tenemos los bundles. Entonces vamos a empezar con el primero. Son ocho nada más. Pero ya saben que... ¡Ah, Dios! Dios de mi vida, ¿qué es esto? Jamás había visto esto. O sea, sí, pero como espectador. No me había pasado a mí. Un diamante pegado a una psicomandante. Es una brillo de estrellas. ¡Uy! Y a mí me hace falta este diamante. ¡Cómo me gusta! Pero bueno, bastante, bastante bien. Un oro y un plata por tirada. Está decente. Un plata, dos platas. Estuvo bajita esta tirada. Ok. Ok, ya. A ver si nos reponemos de nuestra suerte después de reverenda tirada que nos aventamos. Sí, tenemos todavía otros cuatro bundles. Así que todo bien. Un platita. Un platita. Dos platitas. Tres platitas. Y un oro. Unas arpas. Ya lo loco. Ok, bastante buena. Creo que... Sí, ya la tenía. Creo que ya la tenía. ¿Un oro? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Les juro que me emociona, pero también me estoy sintiendo muy extraño. Me puedo hacer esta suerte. Ok. Ok, tres platas. Bastante bien. Ahora sí podríamos empezar a saltar a las que son de personaje. Yo creo que nos vamos a ir con personaje y dejamos las elementales hasta el final. Entonces, todo bien. Aquí tenemos 96 de parasol sueltas. Ok, vamos con las primeras 10. Recuerden que Bombshell todavía no está disponible en reliquias regulares. Así que aquí no hay forma de que la obtengamos. A menos que el juego se bugue. Pero no hay forma. Aquí no va a salir. Pero pueden salir diamantes bastante buenos. Él ya tiene a Saladita y a Peli Roja. Pero el prestigio en Saladita está bastante bueno. Y pues a ver si nos sale algo bueno. Ok, un oro y dos platas. Una rubia muy real. Recuerden que estas también son reliquias sueltas. No tenemos el asegurado. Así que bueno, es cuestión de suerte únicamente. Ok, casi llenamos otra reliquia de oro más de abajo. Repetido este oro. Ajá, repetido. Rubia muy real repetida. Let's go, let's go. Ok. Tirada meh. Y aquí como que estamos perdiendo fuerza. Ya no hay tanta suerte, ¿verdad? No, Parasol. No nos quedes mal. Última seis. Último tirón de seis. Y vamos a vender antes de pasar con esos tres bundles. Ok, últimos tres bundles de Parasol. Ojalá que nos salga algo bueno. Bueno, obtuvimos dos oros. Lo cual está... No, no está fuerte. Necesitamos algo más. Muchos platas, eso sí. Muchos platas sí recibimos, pero necesitamos... Y el tercero lo que tenía que salir es justamente el repetido. Algo nos quiere decir esta roya muy real. Ok, seguimos con las de Peacock. Tenemos 62. Y tres bundles me parece que alcancé a ver. Aquí sí... No hubo suerte. Pi, pi, pi. Ok, empezamos bien con un orito. Una intocable, pero... Sigue siendo oro. Segundo oro. También otra intocable. Ok. Ok, ok, ok. También he visto mucho a esta Peacock. La de elemento neutro. Que ha salido bastante en esta apertura. En general. Ok, bastante buena. Ladrón de la Navidad. Para Prestigio viene buenísimo. Porque ya la tienen igual. Les digo que la apertura de su hito es más que nada un lujo. Porque él ya tiene básicamente la colección completa. Ok, colección de luchadores llena. Eso significa otro pequeño corte para ustedes. Gran corte para mí. En lo que voy a terminar esos prestigios. Y regreso. Uf, esas aperturas están potentes. Llevo como media hora fácil subiendo prestigios. Así que, ok, seguimos. Quedan 20 sueltas y 3 bundles de Peacock. A ver cómo nos va acá. Ah no. ¿Cuál 20? Eran 2 sueltas. Y los 3 bundles son los que vienen juntos. Eh, perdón. Ya ando todo distraído. Ok, tirada muy mala. Dos platas nada más. Bastante malilla por ahí. A ver si sale algo bueno. Como un oro. En este caso, uff. Hubiera gustado otro oro. Pero bueno. No se le dice que no. Una ultra violenta. Que la skin, uff. 10 de 10. Ok. Ok, bastante promedio. Decente. Vamos con 90. Wow. De la serie muerta. Ok. Un platita, un platita. Dame algo bueno. El segundo plata. Que no sea plata, por favor. 3, 4 platas. Uy. Casi, casi. Ya nos acercamos a ese oro. O por qué no otro diamante. Digo, no es como que nos surja una manos pesadas, ¿verdad? O una segunda estrellada. Pero bueno. Se agradecen los diamantes también. Buena. Ok. Tírame ahora una manos pesadas. Nada más para compensarlo. Vamos. Te reto que nos tires una manos pesadas. Ok, ok, ok. Plata, plata, plata. No. Mucho bronce, mucho bronce. Ok. Una arlequín bastante buena. Segundo oro. Que sería una armada. Que ya teníamos otras dos armadas, si no estoy mal. Y el último bondol. Digo, sueltas. Ahora sí ya van los bondols. Que son los 30. Los 33 reliquias. Ok. No, tirada muy mala. Muy mala. Solo un bronce. Digo, solo un plata. Y era asegurado, si no. 11 bronces. Ok, ok. Que muchos no se acuerdan, pero antes no teníamos ese asegurado. Entonces seguía saliendo bronce. Muy mala. Bueno, tuvimos un diamante de las reliquias de cerela. Vamos a vender rápidamente movimientos. Ok. Seguimos con este penguin. Que son 88 sueltas. Ok. Aquí una... Una atrapamoscas. A ver si me sigue hasta esta cuenta. Si no, la negromante también. Bastante buena. Ok. Dos oro seguidos. Una negromante. Y muchos platas. Y sigan. Recuerden que seguimos en reliquias sueltas. Esto no es un bundle. Ok. Negromante. Bastante buena. Y dos oritos. Eh... Mede decentes. El peor oro del juego. Y una Firefly. Pero son oros y se agradecen. Ya casi se rellena otra vez esa reliquia de diamante. Así que... Todo bien. Todo bien. Ok. Es tirada muy mala. Para compensar la tirada anterior. A ver si podemos repetir esa suerte. Un plata. Una zumbada. Perfecto. Bastante bueno. Ok. Doble plata. A ver. Triple plata por tirada. Está bien. Está bien. Está bien. Se agradece. Un platilla. Dos platas. Tres. Cuatro. Tenemos el 80% platas de esta tirada. Ok. Solamente plata. No. Vamos a ver. Ok. Un Shiny. No. Y justo. Creo que él también ya tiene a este Shiny. Creo que ya tiene a acero templado de Shiny. Quiero seguir diciéndole template trenzado. Y creo que ya tiene años que cambio de nombre. Ahorita lo revisamos. Pero creo que ya la tenía repetida. Y recuerden que ya obtuvimos también a oxidada. Ahora sí vamos con tres bondos otra vez. O sea las 33. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. Por favor. Por favor. No. Doble plata nomás. Que. Ok. Ok. Un plata. No. Esa neuromante nos lo va a cubrar caro. Nos va a cubrar caro su aparición. Nos está pidiendo a cambio muchos bronces. Ok. Otro Shiny. No les puedo creer. Yo jamás. Jamás había pasado por esto. Les cubre el experimento que jamás me había ocurrido. Este nivel de suerte. Ok. Y no está repetido. Así que bastante bien. Vamos a vender movimientos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza con las Valentine. Aquí hay Valentine bastante buenas también. A ver si podemos ver una Sheiko. Alguna Sheiko. Bastante buena. Una. Bañada. Bañada. Bañada en sangre. Bañada de sangre. Algo así. Baño de sangre. Últimamente la he estado usando en mi cuenta. Y uff. Me ha estado gustando bastante. Esas evasiones. Y los combos aéreos. Están tremendos. Están tremendos. Creo que le voy a hacer su video próximamente. Porque la verdad me está encantando esa Valentine. Me la ha tomado como una variante de broma. Muy mal tirada por cierto. Pero me gusta ver si podemos ver alguna por acá. Aunque estas tiradas de Valentine están bastante pésimas. Mucho, mucho, mucho bronce. Más de lo usual. Salvo Last Hope. Que es primero de todas estas tiradas. Ok. Vamos con los últimos tres bundles. A ver si nos alcanza todavía el espacio. Mmm. Ok. No. Muy mala. Muy mala tirada. Valentine de plano no... No... Ok. Bueno. Un shiny. Yo les juro que esto es nuevo para mí. Esto es raro para mí. Segunda Last Hope. Gracias. Muy bonita Last Hope. Les juro que todos estos shinies yo jam... O sea, todos estos shinies que acaban de salir son los que yo tengo, huevón, en mi cuenta. Son los cinco shinies que yo tengo en mi cuenta main. Así que no puede ser... No puede ser esto posible. Estamos a cuatro reliquias de que se vuelva a llenar la colección. Entonces voy a hacer otro corte para poder seguir poniendo prestigios. Y vuelvo nuevamente. Ustedes no me lo van a creer, pero ya llevo como dos horas aquí. Esas vidas de prestigio quitan muchísimo tiempo. Vamos a seguir entonces con las reliquias de Eliza. Ustedes lo sintieron como un corte, pero yo estuve como media hora subiendo la colección. Sí, es bastante tardado. Aunque no lo parezca. Ok. Uno, dos platas. Ok. Estas son reliquias sueltas. Así que... A ver. Últimamente creo que las reliquias sueltas traen más suerte. Aquí en... Les digo... Les digo justamente un diamante. Y es el mejor diamante de Eliza. Muy bueno. Justamente les estaba diciendo. Las reliquias sueltas aquí están teniendo más suerte que los Bondos. Les digo, son exactamente lo mismo. No influyen en nada. Simplemente es un decir. No me vayan a creer que los Bondos traen más suerte. No. Simplemente es un decir por decir nada más. Ok. Un plata. Un plata solamente. De estas diez. Ok. Vale. Ok. Eran ochenta reliquias si no estoy mal. Y... Ok. Dos. Tres. Cuatro platas. Estas tiradas están muy buenas. Me sorprende bastante ver la cantidad de reliquias. Pero también la colección que tiene suito. Entonces... No sé. Simplemente me confunde. Ok. Treinta. Treinta y tres reliquias en total. Y el asegurado nos da una maquia velvet. Bastante buena. Bastante, bastante buena. Yo tardé muchísimo tiempo en obtener a una maquia en mi cuenta principal. O sea, muchísimo, muchísimo tiempo. Era de las que más me emocionaba y simplemente el juego no me la daba. Ok. Bastante buena. Un diamante. El mejor diamante del juego. Bueno, a nivel disrupción. Y... Y... Y un oro igual. Bastante decente. Que tiene acceso a maldición. Vamos con las de Big Bang. Ok. 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 Oh. Gua. Dios. Se me cayó mi teléfono. Esperen porque en serio se me cayó. En mi teléfono. Ay Dios. Eh... Ok. Un heavy metal. Fue la emoción o no lo sé. Pero... Es que... En serio... No puedo procesar. No puedo asimilar este nivel de suerte que estamos teniendo aquí. Es algo completamente nuevo para mí. Y... Seguimos. Ok. 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 Un oro. El mejor oro de absolutamente todo Skolges Mobile. Y lo saben. Un GA Jazz. Ok. Ok. Nada bueno en esta tirada. Vamos a ver en esta. Ok. Un Epic Sax. Que está decente. Nos sirve a rellenar esa. Digo es de Price Fight así que no pasa nada. Pero nos ayuda a rellenar esas reliquias de diamante de hasta abajo. Ok. Estuvieron decentes. Digo nos dio un diamante. Así que no se le puede decir que... No se le puede hacer el feo más bien. Vamos con los tres bundles asegurados. Que traen más bien un asegurado. Ok. Un plata. Un plata como asegurado. Uy. Me salí. Ok. O empezamos con otro. Un Detective Vic. Y el asegurado nos da un plata. Ok. Vamos a ir con esta. Y nunca había pasado esto chicos. Me voy a empezar a disculpar. Bueno. Ustedes no lo van a sentir el cambio. Pero voy a grabar el video en dos partes. Porque. En serio. Llevo aquí como dos horas. Ya en un ratito tengo que irme al trabajo. No pensé. La verdad. Nunca jamás me había tomado tanto tiempo un video de aperturas. Pero todas esas subidas de prestigio. Y estar como saliendo a colección. Me roba muchísimo tiempo. Fuera de. Fuera de la grabación. Entonces sí. Ya se me fueron casi dos horas aquí. Y voy a hablar ahorita con Sudito. Que me dé acceso nuevamente el día de mañana. Para poder terminarla. Entonces vamos a darle. Hasta. El límite. Vamos con la cefilia. Que empezamos bastante bien. Igual saben que me da un poquito de pendiente. No tener tanta suerte el día de mañana. Porque jamás había visto tantos diamantes en mi vida. Jamás había visto. Ni sacado tantos diamantes. En general cosas buenas. Tenemos una. Por aquí una. Cabellos dorados. Pero esperemos que se mantenga la suerte. Les digo. Es que estas tiradas están. Dios. 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 Soy yo de nuevo. ¿Por qué no me diste un poquito de esto de suerte en mi cuenta? ¿Por qué no tengo esto en mi cuenta principal? Es pregunta seria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Una Steven Universe. Que bastante bien. Y vamos con tres bundles de filia. A ver si hay suerte y nos sale otra. Otro diamante más. Bueno. Parásito. Está. Pero a todo lo que da. En cada tirada prácticamente se viene a saludar. Así que. Bueno. Muy bien. Vas a tener que invertirle a esa parásito suito. Si no es que ya la tienes al full. Caballerosa. Ves. Variante de oro. Actualmente. Lo que un pequeño rework hace a una variante. Volviéndola a la reina del juego. Ok. Y. Bueno. Listo. Ustedes lo van a sentir como nada. Pero yo aquí voy a terminar el video. Quedan muchas reliquias pendientes. Y. Ok. Los dejo aquí. Y los veo en otro segundo. Probablemente con un ligero cambio de voz. Porque voy a cambiar de set. Pero. Todo sigue. Su curso. Digamos. Y. Hola. Estoy de vuelta. No sé cómo lo voy a hacer en cuestión de continuidad. Porque no recuerdo dónde me quedé. La verdad. Ustedes lo ven como un microcorte. Pero ya pasaron dos días. Desde que grabé la primera parte. Pero. No tienen ni idea. La cantidad de tiempo que conlleva. Grabar una apertura tan masiva. Jamás me había absorbido. Tanto tiempo. Cambié de set. Por si escuchan el audio distinto. Pero. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hasta donde creo recordar. Habíamos tenido bastante suerte. Habíamos conseguido. Más diamantes de los que jamás he visto en mi vida. Entonces. Estábamos con las aperturas de reliquias de personaje. Y es lo que vamos a seguir. Al parecer ya consiguió. Más reliquias el suito. No sé si tengo permiso para reglas. Así que. Perdón. Ok. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Voy a ser funado muy fuerte. Eh. Spock. Y sí. Ah. Gajes del oficio chicos. Gajes del oficio. Me acabo de pasar algo horrible. Y es que. Gestionando todo. Todo esto. Se me fue una grabación. Se me acaba de ir un clip. Pero les voy a mostrar lo que obtuve. Debería tener la etiqueta de nuevo. Esto es todo lo que obtuvimos. Ojito. Todo lo que tenga etiqueta de nuevo. Eh. Me salió. Eh. Hubo algo muy interesante. En esta tirada. Miren. Obviamente. Obviamente. Mucho bronce. Pero. Eh. Ya saben. Esto lo vuelvo a hacer hasta el final. Pero quiero que chequen también. Para. No. Para que no me funen. Por. Por. Distraído. Miren la cantidad de personajes. Que tengo que gestionar. O sea. Cada corte que yo hago. O sea. Literal. Ustedes. Pierden un segundo. Yo me voy. Huevón. Media hora. Media hora me voy. Porque es demasiado. Demasiado. Para gestionar. Eh. En parte me estresa un poco. Eh. Porque no quiero dañarle la cuenta al suito. Entonces. Quiero hacerlo todo bien. Pero es muchísimo tiempo bueno. O sea. Llevo aquí. Dos horas ya sentado. Eh. Obviamente. Estas fueron las tiradas que hubo. Todo esto es bronce. A partir de aquí. Estos son los de plata. Todo lo que obtuvimos de plata. Todo lo que tenga etiqueta de nuevo. Fue lo que salió. Ah. Pues de hecho. Solo lo van a ver eso. Eh. En orden de rarezas. Es esto. Obtuvimos una serpiente sólida. Y una despellejadora de diamantes. No me funen. No me odien. Es que en serio. O sea. Es demasiado demasiado. Jamás había tenido que gestionar tantas cosas. Y. Discúlpame suito por esta peli de clip. Te prometo que. No va a volver a suceder. No me despidas. Por favor. Y esto es para otra ronda. Ok. Vamos a esperar. Eh. Como que ya va siendo hora de un shiny. Un buen shiny. Un. Ok. Doble plata. Triple plata. En tirada. Decente. Pero ya va siendo hora de otro diamantito. Vamos con los tres bundles. Diez más uno. Aquí nos aseguramos al menos de que vamos a obtener algo. Como una Fukuacum. Y. Ok. Ok. Después de su bofeo. Es bastante decente. No he revisado. Creo que no la tienen diamante. O. Tal vez sí. Pero. Está bien. Es la primera que nos sale. Y. Bueno. Vamos con el último bundle. Vaporwave nuevamente. Que justo les comentaba en el clip. Que se me perdió. Creo que no me emociona ver tanto. Valiantes. Que sean como recompensa de prize fight. Por obvias razones. Eh. Pero aún así. Siempre se agradecen. Mientras sean oros o diamantes. Todo bien. Como. Gracias. Persona grata. Justamente. Eh. Tú si me comprendes. Tenían que ser robo purras. Así que aquí. Ah. Necesitamos una acelerada. Una acelerada para la lista de buen suito. Nos vendría perfecto. Eh. De. Verlas. Una. Una. Una bonita acelerada. Ok. Una Iron Man. ¿Fue doble o triple plata por tirada? Ok. Aquí fue. Cero. Eh. Esta tirada estuvo. Cuestionable. Así lo vamos a dejar. Ok. Mi main. Mi personaje. Mi avatar. Yo encarnado. Ok. Que mi pequeña robo. A robo. Fortun. Casacabezas. Por fin apareció. Así que bueno. Eh. Ojalá que eso sea. Eh. Un. ¿Cómo se dice? Bueno. Al parecer. Buena suerte. No va a ver. Que es lo que yo quería decir. Pero bueno. Esperemos que obtengamos a la buena acelerada. Creo que ya se están acabando las reliquias sueltas. Uy. Me pregunto. ¿Cómo es que habrá conseguido tantas reliquias? Son muchísimas. Son muchísimas. Son demasiadas. Tenemos todavía como para abrir otras 200 más o menos. Así que bueno. Vamos a darle. Ok. Eh. Una. Dos Iron Man. Y una Mega Man. Una solita. Ok. Ok. Eh. Vamos con los tres. Diez más uno. Ojalá. Por favor. Roboportu no me decepciones. Tú no me decepciones. No puedes decepcionarme. Bueno. Ah. Intenta no hacerlo al menos. Ok. 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 Roboportu no. Por favor. Me vas a dejar en vergüenza. Eh. Un Shiny. No. Men. Bueno. Un Shiny. Gracias. Gracias por el Shiny. Este Roboportu siempre me encantó. O sea. Yo hubiera deseado que no fuera bronce. Yo le hubiera dado otra otra raveza. Porque la skin está. Está preciosa. Sí. Ya la han evolucionado a oro. Incluso diamante. Sabrán lo bella que es. Una tirada bastante pésima. Puro bronce. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Eh. Un platita. Y. Un diamante. Ah. Ok. Roboportu. Me fallaste. Pero bueno. Squiggly nos viene a levantar. Una madrigera con el kill. No es mi Squiggly favorita. Pero. Diamante. Es diamante. ¿Sabes? Diamante pa'l free. Diamante pa'l free. Ok. Ah. Tirada bastante malilla. Ok. Ok. Una. Una de oro. Se agradece. Una muerte invernal. No es de Price Fight al menos. Así que todo bien. No sé qué tan main Squiggly sea este man. Pero. Ah. Le van a servir. Le van a funcionar. Justo como Ventisca también. Ok. Buena. 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 Vamos bien hasta ahora. Squiggly. Ok. Está tirada. Sí estuvo. Sí estuvo malita. Vamos a ver con otra. Ok. Doble. Doble oro. Ah. Y exorcista. Eh. Ya nos habían salido dos. Si no estoy mal. Si no me falla la memoria. Tenemos para abrir aproximadamente 100 todavía. Así que no se preocupen. Las últimas tres que Squiglies que andaban sueltas por ahí. Y vamos con los otros tres Boulders. 10 más 1. Ok. Por favor. Por favor. Por favor. Creo que Squiggly no tenía como tal una lista. Alguna Squiggly. Más bien en lista de deseos. Pero igual. Eh. Un buen oro. Un buen diamante. Se agradece. Gracias Bigsopsista. Gracias. 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 Les digo que siempre que digo eso. Me siento como los de TikTok. Gracias por la rosita. Gracias por la rosita. Sí. Gracias por el diamante. Gracias por el diamante. Ok. Vamos. Eh. Se acabaron los Squiggly. Vamos con las de Umbrella. Y. Apetitón. Ok. Siempre me da risa decirle eso. Eh. Sé que todo lo dicen Con Girl. También obviamente. Pero. Siempre me da risa como pensaron en ponerle. Apetitón. Ok. Triple plata. Cuatro. Cuatro platas. Decente. Decente. Vamos ya por el oro. Umbrella. No me. No me puedes fallar. Eh. O por el segundo diamante. Claramente. Segundo digo de Umbrella. Repetido. Eh. Porque ya teníamos. A. En apertura mía. A esta lozonista. Así que bueno. Dios. ¿Por qué no tengo esta suerte? Bueno. No tengo para empezar. Ni. A la fuerza de voluntad. Para guardar tantas reliquias. Pero. Eh. La suerte. De la suerte. No hablamos. ¿Verdad? Ok. Bastante bien. Bastante bien. Vamos bien. Un oro. Gracias. Gracias. Hacía falta. Y hace falta otro más. Otro más en cada tirada. Por favor. Mínimo un oro en cada tirada. Umbrella. Vamos. Vamos. Que casi me hago. Minumbrella por ti. Ok. Gracias. Perfecto. Y quedarían. Últimos tres fondor. Si es más uno. Y creo que después de esto. Ya. Me toca hacer. El corte obligatorio. Dos. Tres platas. Uy. Bueno. La extra fue. No. Ni siquiera alcanzamos a abrir las tres. Ya. Eh. Se llenó. Y voy a aprovechar para. Hacer nuevamente lo del prestigio. Entonces. Si. Nos demoramos. Ahorita. Ok. Quedan todavía mil cien reliquias. Así que tenemos una carrera larga por delante. Eh. La noche es joven. Así que ustedes no se preocupen. Ah. Nos hemos quedado con umbrellas. Los últimos dos bundles. Ah. Ok. Súper dotada. Que. Ya saben. Lo que opino de las. De las. Eh. Variantes de Price Fight. Pero. Oh. Ja ja ja. No. Y justamente camionaza si la tiene. Bueno. Ya. El completó la colección. Tiene todas. Creo que ya incluso las tenía. Eh. Únicamente lo que yo estuve sacando fue. Prestigios. O sea. Prestigios. Y prestigios para todos. Aquí en Resurrección. Que son los de Marie. Creo que. Igual ya tengo una colección medio amplia. Les digo que yo no entiendo a los subitos. El run es. Eh. Muy afortunado. O es un magnate. Porque tiene todo. Pero le faltaba Octoplasma. Así que bueno. Esperemos. Eh. Conseguirla al menos. Uf. Noel. Besitos. Y. Vamos con los bundles. Que es que tiene. Que son dos. Creo que. Si no estoy mal. Compré el bundle de Navidad. Quiero creer. Por eso es que tiene. Tantos bundles más bien. Este. Apilados. Vamos con el último. Por favor. Por favor. Por favor. Ay no. La abrí. Sin querer la abrí así. No. No. No me la dieron. No me la dieron. Entonces lo voy a esquipear todo. Y al final lo vemos. Vale. Porque fue un plata. Fue puro plata en esta tirada. No. No. Vamos a perder más tiempo aquí. Las aperturas individuales. Las vamos a dejar para el último. Y eso. Si nos da tiempo. Porque son muchas. Muchas reliquias todavía. Ok. 55 de Annie. Y. 3 de. Bundle. Ok. Aquí falta luz rosa. Pero. También creo que. No puede salir aquí. Creo que es explosiva todavía. Gamora. Mi. Annie favorita. Ok. Ok. Platas. Amenaza. ¿Cómo que se llama? No me voy a quedar con el. Sí. Simple amenaza. 10. Ok. Por favor. Por favor. Un oro mínimo. Annie. Te estoy tratando bien. Por favor. Ok. Doble plata por tirada. Y las últimas. 5. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Bueno. No quiso. No quiso. Creo que cuando yo empecé. Tenía como un millón. Si no estoy mal. Y ya miren. Ahorita tiene 4 millones. De puro. Este. Vender movimientos. Está mamadísimo. Su. Su carterita. Y también esas variantes de prestigio. Quedaron re mamadotas. En serio. Todas ya tienen el 100 de prestigio. No sé qué hacer. De hecho. Con más variantes repetidas. Ok. Un oro guerrero lunar. Bastante buena. Bastante buena. Mi Sailor Moon. Mi serena. Con prestigio. Nuevamente. Dame algo diferente. Te agradezco por la serena. Pero dame algo más. Un diamante. Un diamante. Un diamante. Un shiny. Bueno. Se hizo el intento. Se hizo lo que pudo. Lo que se pudo. Y fue para local. Lo que alcanzó. Ok. Aquí tenemos 100 sueltas. Bueno. 99. Pero. Casi 100. De Miss Fortune. No sé qué voy a hacer chicos. No sé qué voy a hacer. Tiene que caer algo fijo aquí. Bueno. Aquí ladrona el tiempo. Ah. Belleza. Belleza de variante. Ok. She-Hulk. Creo. Han salido varias She-Hulk. Si no estoy mal. Pero. Necesitamos algún diamante. Por favor. Miss Fortune. Bueno. El oro no se desprecia. Y más que es una. Una belleza de zarpas. Que. Ahora que lo pienso. No hay una variante de Miss Fortune. Que yo diga. Es una variante fea. Todas las skins de Miss Fortune. Me parecen muy bonitas. Así que probablemente. Por eso es que hay un poquito de favoritismo aquí. Pero. Es cuestión de referencia. Si el personaje es igual. De mis top favoritos. Ok. Ok. Un diamante. Buena. 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 Y. Ahora en la misma tirada. Bastante bien. Una furia ardilla. Uf. De las mejores variantes. De las mejores variantes. Actualmente. Vamos a seguir. Tenemos 29 todavía. Y 3 bondos. Ok. Otra She-Hulk. Les digo. Que la She-Hulk anda con todo. Como no le fue muy bien en su serie. Quiere resaltar aquí. Y quiere resaltar aquí. En la apertura. Pero no te va a salir la jugada. Oh. No puede ser. What the fuck. Doble furia ardilla. Doble furia ardilla. Me hubiera esperado la de viento todavía. Doble furia ardilla. Se me están repitiendo los diamantes. Y no sé si eso es bueno. O es malo. Su hito me va a matar. O me va a felicitar. No sé. Ojalá esté de buenas. Mientras esté viendo este video. Tenemos 3 bondos todavía. Ok. Buena. 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 Oh. Ya está. Se me erizan los vellos de los brazos. Cuando tengo mi amante. Les digo. Que eso es demasiado raro para mí. Porque tengo mala suerte. Ok. Una pícara. Vamos a ver. Sí. Por favor. Por favor. Ya era buena. Bastante buena. Y el último bondol. Vamos a ver. No. Tirada muy malita. Tirada muy malita. Pero en general. Creo que. Bueno. Estuvo decente. Oros rescatables. No salieron todos los que esperábamos. Y. Dos diamantes. Entonces. Al parecer. Ya acabamos con las reliquias de personaje. Vamos a ir con las elementales. Que son todavía las que pueden dar exclusivas. Porque ya las de otras son de tier superior. Que te aseguran platas y todo eso. Vamos a ver cuánto espacio nos queda. Para ver si hay otro corte acá. O vamos. Ok. Bueno. Tenemos casi 80. 80 tiradas. Vamos. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a empezar con las elementales chicos. Y las de plata. Las dejamos para enseguida de terminando las elementales. Vamos a ver. Esguro. Esto para mí es la perdición. Esto para mí es la perdición. Bueno. Vamos a abrir estas de una vez. Estas son las que dan los boletitos para rellenar las reliquias de Marie. A ver si obtenemos algo. Y justamente las Marie salen aquí también. Entonces todo bien. Aparte de estas estuvieron regalando en navidad. Si no estoy mal. Así que probablemente sean estas las de regalo. Y tenemos 28. Aquí hay una doble de probabilidad de que salga Marie. Pero como tal son reliquias primas únicamente. O sea. Son reliquias primas nada más. Aquí siguen saliendo boletos todavía. Creo que ya estoy un poquito confundido. Estoy como dicen. Estoy chocheando. Así que vale. Le di atrás. Pero tenía en teoría que seguir esta apertura. Ok. Una vaquerita. Perfecto. Y boletos que normalmente dan 10. Si no estoy mal. Ok. Una cabatumbas. Creo que igual ya la tenía. Les digo. El suelito es demasiado demasiado afortunado. Pero yo creo que yo me emociono. Como si fuera mi propia cuenta. Ok. Por ahora no. Por ahora no. Pero emociono Marie. Ok. Les decía que. Todas estas las vamos a dejar. Obviamente para el final. Por sumer a tier. Y vamos a ir con las elementales. Uy. Aquí tiene un montón todavía. No. Y ya está ya. Yo creo que vamos a hacer el corte acá. Para que podamos hacer las aperturas elementales sin interrupción. Y yo vuelvo nuevamente. Ok. Ok. Seguimos con las elementales. Uy. Cada vez. Cada vez que me escuchan de regreso. Voy a estar un poquito más cansado. Les pido muchísimo. ¿Cómo se dice? Que tengan paciencia pues. O sea. De verdad. Sí. Es algo cansadillo. Pero no se agrupené todo bien. Ok. 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 Dos. Tres. Tres platitas hasta el momento. Cuatro platitas. Muy bien. Muy buena tirada. Aquí recuerden que pueden salir los exclusivos. Es la valentine. La valentine solamente. En cuestión fuego. Es valentine. Pirotecnia. En cuestión oscuridad. Megasonic. En cuestión luz. Idolatrada. Perdón. En cuestión luz. Es. ¿Qué? 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 Espera. 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 Retrocede. Retrocede. No. No puede ser. No. No porque les juro. Creo que ya la tiene en Shiny. Creo que esta Annie justamente la tiene en Shiny. Me estás diciendo que todos los fuegos que me diste. O sea. La cantidad de fuegos que tiene el Skullers Mobile. Me das justamente a uno repetido. A un Shiny repetido. Habiendo tantas posibilidades. No. No. Como que ya empezamos con mi propia suerte aquí en la cuenta de suito. Y. No quiero. Te voy a hacer una limpia. Para que salga todavía. Ok. Una Arrequil. Las de oro me encantan. Si comandante. Perfecto. Si comandante. Nuevo. También. Perfecto. Doble tirada de oro. Digo. Doble oro en una sola tirada. Tenemos ya. Todavía. Perfecto. Yo no llevo la cuenta de nada. Yo simplemente le estoy dando a Abril. Le estoy dando cool como si estuviera yo al 100. Tenemos aquí doble oro nuevamente en esta tirada. Son dos de oro de Price. No me emociona tanto. Pero. Dos oros. Son dos oros. Tres oros. Bueno. Ya habíamos tenido otra Arlequil. Y. Creo que ya habíamos tenido a manos. A. Estrellada. Y ahora tenemos a manos pesadas. Se cumplió lo que les dije. Se cumplió lo que les dije. Espero que la estés mejorando. Que ya tengas por ahí tu manos pesadas. Algo mejorada. No es el mejor diamante. Lo admito. Pero. Bueno. Hay que sacarle provecho. No. A lo que se tiene. Aquí tenemos 65 tormentosas. Que son las de viento. Ok. Primer plata de la tirada. Primer plata del pool. Vamos a ver. El primer oro de este pool. Que es una buenísima armada. O Armed Forces. Como la conozcan. Y aquí obviamente vamos a obtener. Muchísimo. Muchísimo fragmentos de esencia. Lo cual viene perfectísimo. En caso de que quieras llevar algún diamante. ¿Qué fue esta tirada? Esta fue una sola tirada. Empezamos con el pie derechoso. Pero obviamente. Ley marcial. Perfectísima. Seguimos ahí con el segundo Solid Snake. De esta apertura. Que ustedes no tienen mi reacción. Bueno. Si esta es la reacción. Por ahí se las voy a poner. Del primer Snake que salió. Y este ya es el segundo. Y. Vaporwave. Yo agradezco muchísimo. Se los juro. Aquí es colecciones rapidísimo. Vamos por esos 5 millones. Para que tengas recursos. Para que tengas recursos. No me culpes. Los necesitas también. Ok. Como octava Vaporwave. De la tirada de esta noche. Vamos. Digo de esta noche. Porque empecé a grabar. Como a las 6. Y ya son las 8. Ok. Platilla. Platilla. Zumbada. Buenísima. Una Marie. Perfecto. Que hace rato. Bueno. Al final les digo. Más que nada. Vamos a hacer como una. Recapitulación. De las cosas buenas. Que estuvimos obteniendo. Ya saben. Típico de estas secciones. Aquí esta tirada estuvo. Bastante malita. La Sheephole. Que siempre se quiere colar. Una Gamora. Y una Ivy League. Pura super heroína. En esta tirada. Y claro. Ok. Mucho bronce. Estamos hartos de bronce. Doble oro. Y la cerecita. El pastel. Es una platita. Covicia. Buenísima. Siempre es buena. Esta es de Price Fight. Pero ya llevamos como cuatro. Ventiscas. O tres. Si no estoy mal. Así que perfecto. Estoy atento también. Es que. Igual y de pronto. Como tengo. Como acción reaterrada. Acción reaterrada. Ya me estoy trabando. Estoy checando. A ver si es que tenemos suerte. Y logramos obtener. Una esencia completa. Porque eso en mi cuenta. Casi no me pasa. Si me ha. Si lo. Si lo. Tengo ahí como registrado. Que me han dado. Esencias completas. Pero es muy. Muy raro. Yo diría que tenemos una esencia. Está al nivel de obtener un diamante. O sea. Como el 1%. Más o menos. Así que bueno. Es una adolescente de plata. Únicamente. Ok. Y las acuáticas. Por favor. No pueden decepcionarnos. No pueden decepcionarnos. Esos defensivos para brechitas. Una roba muy real. Ok. Que ya había salido igual. Si no estoy mal. Ahí está. La primera esencia de la noche. Ya ven. Eso es lo que yo estaba buscando. Eso me emociona muchísimo igual. Porque es muy raro. De ver. Habían visto ustedes. Una esencia. Elemental. Completa. Les juro que. Como mis 4 o 5 años. De juego. Me ha pasado como 2 veces. No les miento. 2 veces. Jugando. Fin de semana. Tras fin de semana. Tras fin de semana. Únicamente me ha ocurrido. Como 2 veces. Es. Algo raro. Digo. Igual es mi suerte. Si van y le preguntan. A Samael. O quien tiene más suerte. Que conozco. Al Kevin Pepino. Igual. Y es algo de todos los días. Pero. Para mí es algo como. Ya sabes como encontrar. O lo enterrado. Ok. Vamos a vender movimiento rapidísimo. Nos quedan. Aproximadamente. 150 spots. Así que bueno. Vamos a. Vamos a. A darle con. Con prisa. Ok. Empezamos bien. Empezamos con una robia. Bastante real. Una. Regularly Blunt. Vamos a ver. Mucho plata. Mucho bronce. Ningún diamante hasta el aumento de agua. Ningún explosivo. Por cierto. Tampoco. Ay. Ojalá que nos tocara una idolatrada. ¿No? Qué suerte sería. Uy. Últimas nueve. No. Ya no salió. Ya no salió la idolatrada. Pero bueno. Hubiera estado muy épico. Creo que ya la tiene. Sí la vi por ahí en su colección. Le digo que el suito. Anda. Pero filoso. Anda con todo. Ok. Vamos con. El número chistoso. De. Reminqueaste. Luz. A ver. Mucho bronce. Las parasol están. ¿Saben quién también está con todo? Las parasol. Ok. Ok. Uy. Orgullo soberano. Qué ganas tengo. Les creo. De subir la diamante. En mi propia cuenta. Era mi parasol favorita. Cuando empecé a jugar. Bueno. No favorita. Pero yo la veía así. De que. Cuando veía una. Un orgullo. Así. Me brillaba en los ojos. Y decía de que. Wow. Es la mejor variante de todo el juego. De todo Skullers Mobile. Es la variante que domina. Porque. En mi mente. Una variante que pudiera regenerar esa vida. Era. O sea. De otro mundo. Pero. Bueno. Y odiaba a Prime. Creo que eso no se los he contado. La sin funta. Es una tirada decente. Hubo cuatro platas. Si no estoy mal. En una tirada de diez. Así que. Bueno. Estuvo decente. Pero. Ocupamos algo más. Ocupamos más oros. O más diamantes. Por favor. O en su defecto. Exclusivas. Vamos. Vamos. Eh. ¿Qué? Perdón. Perdón. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? A ver. Eh. Regrésate. 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 No. Esta umbrela. Ya la ha de tener mamadísima. Pero mamadísima. De puro prestigio. Weón. Ya tiene como cuatro campeonazas. Yo con suerte. Apenas obtuve una. El mes pasado. No. ¿Sabes qué? Estoy ansiando también. Eh. Llegar al final de este video. Y ver. Toda su fila de diamantes. Así colocados. Uno detrás de otro. Pero creo que va a ser un momento que no sé. Va a cerrar un ciclo en mi vida. Un ciclo de satisfacción. Porque a mí ya saben que me encanta. Me desestresa muchísimo. Me emociona. Mi ludopatía se va a las nubes. A los cielos. Ok. Mucho bronce. La verdad estas tiradas estuvieron decentitas. Pero pudieron haber sido mucho mejor. Un diamante en todas las tiradas de reliquias elementales. Está bastante froncita la verdad. Tengo que admitirlo. Tenemos 71 todavía. Creo que nos va a dar justito como abrir otras 50. Si no estoy mal. Aquí nos tiene. Por favor. Que salga algo bueno. Que Megasonic sí está en su lista. De hecho. Déjenme reducir rápidamente. Megasonic creo que estaba. No. Ahí está el Megasonic. Justamente lo estábamos mencionando. What? Ok. Ahora es momento de invocar. Es momento de invocar. Este. Ya que nos está escuchando el juego. El juego nos espía. Es momento de invocar. A la otra. Black Delia de diamante. Que nos falta. Huesped y pía. Huesped y pía. Dame a huésped. Dame a huésped. Sí. Hablando del teléfono. Así. Dame a huésped. Dame a huésped. Plops. No. Ya se enojó. Ya se enojó. Puro bronce. Yo creo que después de poner algo bueno. El juego se. Como que se encapricha. Y dice ya. Suficiente suerte por hoy. Bueno. Nada. No. Y creo que justamente. Esta también la tienes ahí. No. Hueón. Qué bonita. Es preciosa esta Black Delia. Usa la skin for the fort. Está preciosísima. Me encanta. Un Shiny. Belleza. Una Prime. Bastante bien. Bastante bien. Y. Creo que se lo llena. Ahora sí. Es la de luchadores. Entonces. Sí o sí. Tenemos que hacer otro. Pequeño para ustedes. Corte. Así que. Yo. Ya. Los veo en un segundito. Ok. A ver. En qué nos quedamos. En las reliquias envueltas. Que son las de oscuridad. A ver. Andábamos por ahí. Queriendo obtener. Una Huesca limpia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. 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 Estuvo buena esta tirada. Pero. Esperemos que esta sí. Por favor. No. No. ¿Alguien otra? ¿Todavía tenemos? Ah. Sí. Una. Una soltita. Ok. Obtuvimos de todo esto. Dos diamantes. O tres. Y una esencia. Así que. Bueno. Estas que son las exclusivas. Y que me dan. Mucho. Mucho miedo. Mucho miedo. Porque. Pues. Si no se obtienen. Pues. Quién sabe. Hasta cuándo. Bueno. Un año prácticamente. Esta es la de este año. Esta es la de. Aquí. Puede salir huésped. Y estas son las aseguradas. Vamos a ir entonces. A abrir las de plata. Primero. Porque creo que ya bronces. No pueden caer. Entonces. Tenemos aquí. Muchas. Muchas reliquias. Ni siquiera puedo contar. Aquí solamente. Son platas. Vamos a ver cuántos shinies. Nos estarían saliendo. Sí. Es que tenemos la suerte. De que nos toque alguno. Creo que como tal. Platas. No. No tenemos. Pendientes. Así que. Es abrir. Todos. Básicamente. Y aquí. Es todos contra todos. Entonces. Se va a hacer un. Revoltijo de personajes. Por no decir otra cosa. Ok. Ok. Estoy viendo últimamente. Muchas valentines. Y muchas umbrellas. Les digo. Muchas umbrellas. Y probablemente. También unas black dahlia. Ok. Obviamente. Esto. De que. Se llenen los movimientos. Cada vez más. Pues. Obviamente. Es porque yo no estoy borrando. Los movimientos. De oro. Y eso. Supongo que ya. Suito con calma. Se va a dar el tiempo de. Pues. Revisarlos. En cuestiones estadísticas. A ver si desea conservar alguno. Ahí sí. Yo no. No quiero como. Para. Como facilitarme el trabajo. Borrarle movimientos de oro. Porque siento que podría aprovecharlos. Al menos unos pocos. Uy. Y tenemos. De la variante que estuve. Hablando mal. En este video. La. Preciosa. O sea. Sí. Pero bueno. Digo. La juzgué. Pero a mí me encanta. O sea. Yo la tengo en diamante. A mí me gusta muchísimo. Después de su bufeo. Me gusta un poquito más. Pero siento que. Necesito otro bufeo. Y segundo. Shiny. De las reliquias de plata. Una entintada. Que también es. Una de mis. Favoritas. Concentridas. Fue de mis primeras. Reliquias. O variantes. Que me salieron. Cuando empecé a jugar. Entonces. Hay mucho cariño. Contra entintada. Ok. A ver. Dame otro Shiny. Otro platita más. Otro platita más. De Shiny. Por favor. Ok. No. Al parecer ya no. A ver. Es cuestión de esperar nada más. Realmente se llenaron los movimientos. Quedan como. 180 todavía. Espacios libres. Así que vamos a darle. Al full. A ver. Necesitamos mínimo. De estas. Otro Shiny. Mínimo. 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 Y ya sería. Y literal. Que le estamos perdiendo un poco. Porque son muchas reliquias. Para dos Shinies únicamente. Uy. Casi. Cierro ahí la capturadora. A ver. A ver. Let's go. Let's go. Una Azarat. Cetrio. Mil. ¿Cómo es? Una Azarat. Cetrio. Cetrio. No puede ser. Ok. Aquí no está saliendo nada interesante. Más que la Reliquia de Oro. Se sigue llenando. Y ya. Eran las últimas. Las de Oro. También van a quedar hasta. Casi que al final. Porque estas. Todavía las que son de Lotería. Y similares. Digamos. Todavía tienen chance. De tirarte platas. ¿Ya ven? Entonces. Ok. Oro. Y esta viene a saludar a Lucaria. Y en que es una amiga mía. Y una coleta. De esta tirada de 10. Ok. Y esto va a estar pasando más seguido. Pero no se preocupen. Son solo movimientos. Obviamente. Mientras más oros obtengamos. Pues más chiquito. Se va a hacer como el espacio para movimientos. Así que. Es cuestión de tener paciencia nada más. Ok. Oro. Fueron 3 oros de 16. ¿O cuántas eran? Creo que sí 16. Bueno. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Les digo. Esto usualmente a mí no me pasa. Yo en toda mi vida. He sacado como 1 o 2 oros. De esas reliquias. Y aquí de un tirón sacamos 3. Así que bueno. No me puedo quejar. Aquí en teoría tenemos chance de tirar estas. Que son. Estas todas tienen un diamante asegurado. Así que se van hasta el último. Obviamente. Estas serían las. En teoría las. Que siguen. Nos vamos a ir así. Desde arriba hasta abajo. En esta. A ver. A ver. Que sale artista demoníaca. Trepa paredes. Que es la de diciembre. La ornamental. ¿Hay algo en esta. En este pool que. Que quiera el suito en su lista. Creo que no. Más que una despellejadora. Con prestigio. Porque ya le sacamos una. A ver. Vamos. Primera tirada. Ok. Pirotecnia. Dos oros. No hubo mucha suerte. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Les digo. Es así. Huelkanda. Pero con todo aquí. Aquí tenemos. A ver. En este pool. Tenemos. Asustadora. A ver. Que más tenemos. Creo que lo. Ah. Soldado raso. Creo que soldado no lo pudimos. Bueno. No la. No la tenía en su cuenta. Vamos a ver. Creo que no. Vamos a ver. Si hay suerte aquí. Igual pueden caer. Megasonics. Que ya le dimos uno. Pero para el prestigio. Nunca es tan mal. Imperterrita. Que igual se estuvo apareciendo. Bastante. No en todo el video. Imperterrita. Ok. Una asustadora. No diamantes. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esta es. Brisa Veraniega. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Tres. Ahora. Dos mil veintitrés. Aquí sale. Huespe Dimpia. Que es una. De las. De las variantes más importantes. Que tenemos en la lista. Así que. Vamos a ver. Si no. Si por fin sale. Y. No. No hubo suerte. No. No. Esta es. Vuelta a la escuela. En esta puede caer. Color de rosa. O luz rosa más bien. Que es una igual. Reliquia deseada. O variante deseada más bien. En esta cuenta. Ok. Primer diamante. Y. Si. 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 Si lo obtuvimos. Doble. Doble diamante. Ay. Les juro que hasta siento una presión. Por tener que cumplir con esos. Con esta lista de deseos. Me siento responsable chicos. Me siento responsable. Heavy metal. Y. Una luz rosa. Perfecto. Ya está. Ya está. Si me da un prestigio. Estaría excelente. Pero con una es más que suficiente. Ok. Doble oro en esta tirada. Pues. Decente. La primer tirada estuvo buenísima. Aquí sobresaliente. Y. Esta es reliquia floral. 2023. Quiero creer que fue de primavera. Más o menos. Y. Movimientos. Ok. Vamos a ver. Me quedan 30 espacios libres. Antes de hacer el. Probablemente el último corte. Ok. No hubo suerte aquí. No hubo suerte todavía. Ok. Esta fue. Reliquia espectáculo. Y aquí si tenemos una gran 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 favorita. Que es Altarego. Último colmillo. Me parece que ya la tienes. Si vi que por ahí la tenían de mantillo. Pero vamos a ver si le podemos conseguir una Altar. Por favor. Una Altarego. Por favor. Por favor. Ok. Bueno. High Roller. Una Zelda. Uy. Última 7. Por favor. Por favor. Por favor. Dame un Altarego. No. No se cumplió. Hay todavía un chance. Más adelante. En la reliquia asegurada de diamante. Pero. Yo esperaba. En este. Reliquia bandera. 2023. Aquí sale en el espacio. Y. Nuevamente. Otro. Otro chance. De obtener a despellejadora. Vamos a ver. Ok. En el espacio ya está. Dos veces. Y. Nada más. Esto es flechazo. 2023. Creo fue. En febrero. ¿No? Mes del amor y la amistad. Que ya casi está por repetirse. El diamante de este mes. Fue. Rey de las bestias. Y. Vamos. Vamos porque tenemos que hacer. Tenemos que hacer el. Probablemente el último corte. De este video. Ah. Igual y no eh. Porque tengo. Tiene. Muchas. Muchas de oro todavía. Vamos a ver. Quedan. Doscientas. Tres. Ah si. Igual y es el último corte. Y. Ah. Ya están casi las nueve de la noche aquí. Así que. Bueno. Yo. Los veo en un ratito. Ok. Entonces. Último. Tironcito. Quedan. Las de oro. Que creo que son las de. Ah no. Quedan estas todavía. Me estoy adelantando. Este es un 10 más 1. De reliquias de spotlight. O reliquias destacadas. Aquí puede salir una. Eh. Hiperterreta. Y Xbox. Serían las reliquias. Las variantes. Estrellas de este bundle. Así que bueno. Vamos a ver. Si hay algo de suerte aquí. Uy. Nunca había visto la animación de estas. Bueno. No obtuvimos a Xbox. Una hiperterreta. Comando sombra. Comando sombra. Hiperterreta. Estaba apareciendo mucho el vestido. Ok. Vector protector. Más comandos. Más vector. Tercera hiperterreta de esta tirada. Fue la que se repitió prácticamente. Ok. Estaba. Estaba bueno. Estaba bueno. Me pudieron haber salido puro platas. Entonces. Eh. Se agradecen los tres oros. De aquí sigue. Este. Son dos bundles. De. Malvada destacada. De impía. Otra vez. No. Pues a ver. Esperemos que haya suerte aquí. Esperemos que haya suerte. Vamos con el primero. No. Mucha resonancia. Y doble cerebro maléfico. Pero no hubo. No. Por favor. Por favor. Por favor. Dame huésped. Tercer. Cerebro. Cuarto cerebro. Y no nos dieron la huésped. What? No puede ser. No puede ser. No, 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 no. Ok. Creo que ya se acabaron las. Ah, no. Siguen más. Wow. Me adelanté un poquito. Teníamos. Íbamos en las reliquias. Flechazo. Perdón. Eh. Estoy ya. Está este punto un poquito mareado. Ya. Ya, ya. Ja, ja. Ya son las nueve de la noche. Hueón. No me quiero imaginar cuánto va a durar este video. Pero. Eh. Espero que hayan agarrado sus palomitas o algo. Eh. Que picar. Mientras están viendo esto. Ok. Aquí sale el rayo azul. Que yo no la. Yo no la tuve en mi cuenta main. Y caperosa roja. Que es buenísima. Esa. Ya este. Panita ya la tiene en diamante. Pero ojalá. Ojalá no salga una rayo azul. Al menos para la colección. Bueno. Una persona grata. Y esto es de movimientos. Es rapidísimo. Mi cuenta va a quedar solamente con variantes de oro. Y las. Las de plata que va a tener. Son estas que están saliendo en esta última tirada. No. No. No nos dieron una raya azul. Pero prácticamente. Este. Su hito se va a quedar con su colección. Full oro. Ok. Voy a regresar. Momentáneamente. Por favor. Aquí. Tengo fe. Tengo fe a que nos tiene que salir bombshell. O. Creo que se llama explosiva. Por favor. Está en su lista de deseos. Y no le podemos quedar mal. Uy no. Me fui una por una. Y no era así. Vamos a ver. Manekineko. Ok. Vamos a. A ver. Vamos a abrir otra. Vamos con 10. Una bombshell. Por favor. Por favor. Por favor. No. No. Tenemos 6 oportunidades de que se la den. No. No se la dieron. Eso si es mala suerte. No. Ya me está alcanzando mi mala suerte. Ya me está alcanzando mi karma hasta acá. Ok. Eh. Perdón. Sudito. No me mates. No me despidas. Ok. Aquí sale. Dientes calados. Sol y sobra. Es el diamante de. De. Esta reliquia. Según ya había otro. ¿No? Ilusionista. ¿Cuál? Hay uno actual según yo. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Ok. Igual ya sacamos dos ilusionistas. Entonces. No es como que. Estemos esperando mucho. Y. Y. Nos dieron puro plata. Ya. En teoría. No deberían salir unos reliquias de. O variantes de plata. Entonces. Vamos a. Ir. Tranquilamente. Por las de oro. Que son. 775 en total. Básicamente. De aquí. Esperamos. Déjenme les digo. En esta lista. Solo nos quedaría. Octoplasma. Y. Ya. Es la única que nos falta. Y que podríamos conseguir. Más algún que otro. Buen shiny. Uy. Bueno. Esto es tan satisfactorio. Ver puras de oro. Me gusta. Ok. Pantalla azul. El mejor. Luchador de oro. De todos. Creo que es muy. Y. Ok. Esto es pura. Pura colección de movimientos. Entonces regresamos rápido. Ya. De hecho. Ya nos queda poquito espacio. Poquito espacio. Vamos a terminar. Justo. Así. Literal. Justo. Justo. Mejor. Variante de oro. Ok. No nos ha salido. No nos ha salido ninguna amarilla hasta ahora. Lamentablemente. No. El. 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 Gea Jazz está con todo. Yo. Recomendaría. Diamante. Platino de una vez. Aspirafantasmas. Bastante buena. Bastante. Bastante buena. Vamos a ver. Ya. Última tirada. Última tirada. Estamos ya en la ronda final. Esto va a estar así. O sea. Llenándose a cada rato. Pero. Ay. Es que no sé si borrarle algunos. Ok. Tuve que vender algunos movimientos de oro. Traté de no comprometer los que. Obviamente los favoritos jamás los tocaría. Traté de vender variados. Entonces bueno. No debería suponer un problema. Sigue teniendo muchísimos. Y al final de este video va a quedar completa esa colección. Ok. Ningún Shiny hasta el momento. Y realmente ningún oro interesante. O sea. Ok. Bien. 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 Ectoplasma. Tenemos Ectoplasma y tenemos a Caballo Oscuro. Que solo tenía uno de esos. Si me acuerdo. Le conseguimos ya las dos de Marín que le faltaban. Que era Cabatumbas. Que me fui a asegurar y no la tenía. Y Octoplasma. Ok. Si pudiéramos darle prestigio. Estaría todo perfecto. Luego. ¿Cuántos de ustedes tienen la dicha de haber tenido una apertura así de puras. Puras. Variantes de oro. Eso es increíble. Eso es literalmente increíble. No lo puedo creer. Ah. Bueno. Aquí pueden quedar oros y diamantes. Entonces vamos a abrir estas. Hay más probabilidad obviamente de que te salga uno. Por favor un diamante. Y ok. Octoplasma. Ya. Ya. Ya tiene prestigio. Y por favor un diamante. Ok. Sheikos. Sheikos es muy buen diamante. Hubiera. Bueno. Estas básicamente son las probabilidades. De hecho no sube bien. Porque. Si no estoy mal. Las probabilidades eran. 10% nada más de que te salga un diamante. 90% un oro. Así que si nos tenía que salir básicamente uno. En cuestión de probabilidad. Ok. Vamos con estas que son temáticas. Y vamos a dejar. No. Esas las vamos a dejar al último. Cierto. No sé. Estoy confundido. Ya. Literal. Esta es la colita del video. El paso final. Las de diamante. Vamos con las temporales yo creo. Por mera comodidad. Y dejamos las. Las de diamante. Normal digamos. Las regulares. Hasta el último. Ok. Entonces empezaríamos con reliquia de diamante. Ya de playa. Aquí. Vamos a ver si puede salir algo. Que no tenga el buen suito. Huesped impía. Obviamente. Ilusionista por favor. No. Prefiero a huésped impía esta vez. Por favor. Dale a huésped. Dale a huésped. Dale a huésped. Ya la quiere. En adelante. Sí. Weón. Ah. Les juro que. Hasta. Hasta me sentía súper mal. De no haberla sacado todavía. Ok. De diamantes. Nos faltan. Poderío oscuro. Y Dreambound. Que son todavía los. Ah. Y acelerada. Que los que podemos conseguir. Todos los demás ya eran exclusivos. Y ya. Fue nuestra oportunidad. Hasta el siguiente año. Ok. Aquí podemos obtener a Dreambound. Y despellejadora. Me vendría perfecto. Para que le pueda poner el subito prestigio. Por favor. Dreambound. O despellejadora. Criatura de hábitos. No. Sí la tiene. Estoy seguro que sí la tiene. Ya la vi. Ya se la. Estuve chismoseando hace rato. Ok. Reliquia de diamante solar. Aquí. Las reliquias. Las variantes que caen son buenas. Sobresaliente. Sobresaliente. La mejorcita. Digamos. Bueno. A nivel ofensivo. Y las demás. Ya. Ya las tiene. Entonces. Vamos a. Proceder únicamente a. Abrirla así. Campeonaza. Que. Ya. Me va a matar el subito. Debe estar harto de las campeonasas. Aunque no. Creo que sí le gusta. Porque creo que sí la tiene mejorada. Ay. Perdón. Me vi. Por andarme apresurando. Esta es la de. Diamante árbol de la vida. Aquí salen. Baño de sangre. Serpiente sólida. Manos pesadas. Que ya también salió. Creo que ya. No hay alguna como de la lista que salga. Entonces. Vamos a darle. Ol. Creo que es el tercer solid snake que le sacamos. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno. Aquí puede caer. Esta es la del mes pasado recién. Si no estoy mal. Aquí puede salir el dream band. Huesped impía. Si no estoy mal. Trepa paredes. Ah no. No era huésped impía. Era despellejadora. Así que bueno. Esta debería. En teoría darnos algo bueno. Un dream band. O una trepa paredes. Vendría perfecto. Por colección. Trepa paredes. Mucho mejor. Ah. Bien. Es que justo les iba a decir. Dream band todavía puede caer en las otras reliquias. Las normalitas. Pero trepa paredes. No. Es exclusiva. Bueno. Al menos ya se la sacamos. Exclusiva. Para la cuenta del suitor. Aquí. Podería oscuro. Que sigue pendiente. Ah. Y explosiva. De preferencia. Uy. Huevo. No jodas. No salga la explosiva. Sería. Sería perfecto. Por favor. Por favor. Por favor. Aparece de aquí. Porque mi cuenta no saliste. Porque mi cuenta no saliste. No. No puede ser. Criatura de hábitos. No. Hueón. Porque. Bueno. Bueno. Tenemos todavía. Un camino por delante. Aquí. Soldado raso. Exclusiva. Y todas las demás. No están en la lista. Así que. Realmente no hay tanto problema. Ojalá. Ojalá. Que sea igual a soldado raso. Las exclusivas. Siempre van a tener esa preferencia. Vamos. 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 Y va modificada. No. O sea. No se confundan. Los diamantes son buenísimos. Y los diamantes son buenos. La mayoría. Pero cuando son explosivos. Tratamos siempre. De que nos salga. Ese. Exclusivo mensual. Aquí luz rosa. Que ya la obtuvimos. Pero. Si le podemos. Podemos poner prestigio. Estaría perfectísimo. A ver. Por favor. Por favor. Heavy Meral. No. Creo que ya es el tercer. Igual. Heavy Meral. Que le sacamos. Al sudito. No. Me va a despedir. Se los juro. El que de diamante. De botante. Que. Esta. Creo que esta hace un año. Esta. Que obtenía. Guriardilla. Sol y sombra. No. No. Pues nada. Esta en nuestra lista. No se si de pronto. Se empieza como a buguear. La animación de las reliquias. O solo soy yo. O si llevas como mucho tiempo. Ok. Furyardilla. Bueno. Ya la. Ya la hemos sacado. Y ya la tenía. Así que bueno. Triple prestigio. Ok. Seguimos con las de diamante petardo. Aquí salen. Estas son las de julio. Si no esté mal. Raya azul. Ah. Y aquí hay chance. De que salga raya azul. Sería la más como. Interesante. Por favor. Exclusivas. Casi no le hemos dado. Solo luz rosa nos salió. Por favor. Rayo azul. Le vendría perfecto. Esta colección. No. Dios. Oye mi sangre. O sea es que. Si la cuenta. No tuviera tantas variantes. Yo estaría súper emocionado. Pero es que. Me es muy difícil. Emocionarme por Subito. Porque sé que ya tiene todo. Ok. Esta está interesante. Porque tenemos. Dos. Favoritas. Acelerada. Y Altarego. Así que vamos. Cualquiera de las dos. Viene perfecto. Ya saben. De preferencia. Altarego. Vamos a ver. Por favor. Por favor. Por favor. No. Hasta en reliquias de diamante hay mala suerte. No. Bueno. Reliquias rompe corazones. Que fue de febrero. Aquí sale. Acelerada. Y Necrobreaker. Que todavía no me la dan. Yo no tengo Necrobreaker. Vamos. 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 Aquí no hay explosiva todavía. Quiero recordar. Exótico. Buena. Buenísima. 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 No le hemos dado al poderío. A Oscuro todavía. Pero. Uf. Rey de las bestias. Mini. Está perfecto. Está hermoso. Y. Ya. Tenemos 25. Voy a abrir estas. Solamente. Pues. Por. Para dejarle. Completamente vacío al suito. Pero. Básicamente. Ya. Últimos. Eh. Último. Último. Tironcito. Ya. Estoy. A este. A este punto chicos. Ya tengo la espalda destrozada. Tengo. Me duele la cabeza un poquito. Estoy muy emocionado. La verdad. No es queja. Siento que. Todo ha valido la pena. Ok. Entonces. Último. Tironcito. Eh. 25 de mente. Los voy a abrir así. Bueno. No sé. Vamos a ver. Tardaría mucho. Yo creo que sí tardaría mucho. Voy a abrir. 5. Bueno. Voy a abrir 10 seguidas. Y. Ya las últimas. Las vamos a abrir. Una por una. Va. Ok. Entonces. Muchísima suerte. De aquí. Necesitamos. O deseamos. Acelerada. Y. Poderío oscuro. Así que. 10. Y. Dreamman. Y. Poderío. Y. Acelerada. Y. En una tirada. Salieron los 3. Siento que me acabo de quitar. Una piedra de la espalda. Les juro que yo. Venía cargando. Con la responsabilidad de dejarle. Casi llena. La lista al suito. Y aquí salió. En esta tirada salió todo. Un dreamman. Un poderío. Y. Acelerada. A ver de ahí. Ya las demás que no me fijé. No. Esta ya es como la cuarta. Ardilla. Esta ya no la quiero ni ver. Como el cuarto igual. Heavy Meral. Segunda. Seiko creo de mi apertura. Y. Atrapamos cascero. No la habíamos visto. Así que bueno. Ya se llenó la de. La de movimientos. Un ratillo. Que igual estoy viendo. Pero de broma y broma. Si le conseguimos como 5 milloncitos de. De canopias. O sea. Al suito de puro vender movimiento. O sea. No. Estuvo tremendísimo. Ok. Seguimos con otras 10. Por favor. Un shiny. Algo bueno. Uy. La Negro Breaker. Uy. Le va a poder. Poner prestigio. Ay. Buenísimo. Buenísimo. Negro Breaker. Les juro que les da. Me da muchísima envidia verla. Porque es algo que no he podido tener. En mi cuenta main. Ya obviamente he podido jugar con ella. Pero no está en mi cuenta. Y eso me pone un poquito triste. Pero. Me alegra muchísimo que esté aquí. En la cuenta del suito. Todas ya las tenía. Pero bueno. Acelerada. El prestigio está buenísimo. O sea. ¿Ustedes no les da emoción ver esto? O sea. Les juro que. En mi momento ludópata. Culmina aquí. O sea. Esto es la cúspide de todo. Todo. Mi trastorno ludópata. Vamos con las últimas cuatro. Ya abrí una. Y había salido saladita. Creo recordar. Entonces vamos. Ya. Con las últimas cuatro. A ver si nos sale algún shiny. Algún. Algo interesante. Demonio de pesadilla. Que. Está interesante su gameplay. No la he mejorado. Pero. Sé que la quieren mucho por ahí. Estoy intentado a meterle. Mis recursos. Cosas. Ok. Dream Band. Ok. Le va a poder poner el prestigio. Pero. Ya he por partida doble. A ver. A ver. A ver. Saladita. Uy no. Yo a la mía la tengo sin prestigio. Entonces. Esto me da muchísima envidia. Les juro. Y chicos. Último diamante del día. No puede ser. Les juro que se me habían olvidado las maris. Se me habían olvidado la sin corazón y la de Sans. Se me habían olvidado. No. No. Qué buena. Aparte la que. Bueno. En teoría. Más está rindiendo. Actualmente. Y. Chicos. Con eso. Damos. Finalizado. La. Magna. Magna. Apertura. Del buen. Suíto. Estuvo. Les juro. Mortal. Todo esto. Es. Demasiado. Demasiado. Trabajo. Vamos a ver. Cómo quedó su colección. De. Obviamente. Orden. Estos son los últimos platas que salieron. Y. O sea. No les. No les quiero ni. O sea. Piensen nada más. Cuántos ya tuve que. Estar convirtiendo en prestigio. Literal ya. Mi teléfono me quema. Porque está muy caliente. Y vean todos los oros. Que igual. Todos estos oros. Son los que conseguimos. En todas estas aperturas. Hay muchos que están repetidos. Pero. Obviamente. No se los quiero quemar. O sea. Quiero que estén aquí en su cuenta. Para que él decida. Si los convierte en prestigio. Si los quiere llevar a diamantes. Si los quiere usar como. Sacrificio. Pero vean. La cantidad de oros que obtuvimos. Todos estos fueron de estas tiradas. Y. Obviamente. Estos. Estos. Bronces. Y platas que están acá. Son. Algunos que. Ya. Completé. Terminé de completar de prestigio. Y. Vamos a ver. Únicamente. Esos diamantes. O los diamantes que. Sacamos en estas tiradas. Vamos a ver. Muchas criaturas de hábito. Tres. Una trepa paredes. Que es una exclusiva. Una baño de sangre. Una. Eh. Psicópata. Por partida doble. También con demonio de pesadilla. Una luz rosa. Que estaba en su lista. Eh. Dos rompemandíbulas. Dos cuadrelados. Eh. Sacamos tres campeonazas. Y él ya tenía una. Así que. Bueno. Ya tiene cuatro. Dos neuromantes. Una cazadora de sueños. Dos deseos de muerte. Que creo que fue. De. Lo más roto. Que pudo haber salido. Eh. También. Dos ilusionistas. Ilusionista es muy buena. Eh. Que. Que no. No se confundan. No se engañen. Simplemente. Deso de muerte. Es el camino fácil. Pero ilusionista. Es un poquito más tryhard. Eh. Brillo de estrellas. Eh. Perillo roja peligrosa. Doble acelerada. Para que le pueda prestigio. Madriguera. Sin corazón. Que no me la esperaba. Es así. Me tomó completamente desprevenido. Caos primordial. Risas geniales. Doble marcada. Tenemos triple saladita. Guau. Triple saladita. Huespe de impía. Que estaba en la lista también. Una momiderest. Una momificada. Eh. Una atrapamoscas. Cuatro ardillas. Guau. Cuatro ardillas. No. Le vas a tener que meter full prestigio. Eh. Un poderío oscuro. Que estaba también en su lista. Un rey de las bestias. Shiny. Que está precioso. Y dos streamband. Eh. También dos sobresalientes. Cuatro heavy metal. Yo estaba seguro que eran como tres o como cuatro. Una despellejadora. Tres serpientes sólidas. No. Esa. Pula está durísima a este punto. Dos estrelladas. Sus manos pesadas. Y ya. De ahí en fuera. Todo. Ya ven. Esto es todo lo que él tenía. Y les juro que simplemente. Por ver este momento. De diamantes apilados. Vale la pena. Todo el sacrificio que se hizo. Les juro ya. Me duele la mano. Me duele la cabeza. Tengo la espalda destrozada. Pero. Estoy completamente feliz. Y contento. Por mi amigo suito. Eh. Antes de irme. Quiero. O sea. Darle un agradecimiento gigante. Uy. Me está abriendo sus datos por ahí. Un agradecimiento gigante al panita. Por tenerme la confianza. De compartirme no solo su cuenta. Sino. Todo el tiempo que implica conseguir esas reliquias. Todo el esfuerzo que implicó para él. En serio. Estoy muy 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 agradecido. Que me haya considerado. Espero que. No me odie. Por la suerte que le traspasamos. Pero no. Creo que en general. Fue una. Fue una muy buena apertura de reliquias. Espero que. Le gusten los resultados a él. Y que a ustedes como espectadores. Pues. Les haya resultado entretenido. No quiero. Ni pensar. Cuánto va a durar este video. Va a ser larguísimo. Pero bueno. Chicos. Me la pasé increíble. Nuevamente. Gracias suito. Un abrazo gigante. Hasta donde quiera que estés panita. En serio. Te abrazo a la distancia. Fue increíble esta apertura. Y eso sería todo por mi parte. Ya saben que yo soy el Leoni. Ahora sí me despido chicos. Pues. Necesito dormir. Necesito dormir. Ya estoy. Que mi cuerpo. No da para más. Y yo los estaría viendo después. Ni siquiera tengo tanta voz. Pero. Sayonara. No da para más. 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 No da para más.